Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Emilio Ibarra Almada con el señor Jorge Vichel. Tenemos hoy el cuarto juego de esta serie de repesca de Tomateros Culiacán que visitan a los cañeros de los Mochis. Un partido muy importante después de la derrota del día de ayer. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Bueno, efectivamente, todos los partidos no dejan de ser importantes, pero lógico. Hoy, el día de hoy, Francisco Campo nos puede dar el empate a 12 triunfos por bando. Y desde luego, una derrota el día de hoy sería bastante difícil para el equipo de los Tomateros de Culiacán. Pero yo no pienso en eso. Yo pienso positivamente. Hoy, Francisco Campos tiene toda la responsabilidad del mundo y su gran experiencia nos va a sacar adelante. Yo creo que esta serie se empate el día de hoy a dos triunfos por bando. Y hay que recordar que Pancho Campos en Mexicali, el primer juego se perdió en Mexicali. El segundo vino Campos y lanzó una joya de picheo. Entonces, yo creo que el día de hoy vuelve por los mismos Francisco Campos. No, y vamos a ver un duelo de experiencia contra juventud ante un pitcher, un zurdo, como lo es Fabián Cota, que, bueno, una de sus cualidades es tirar una recta de más de 90 millas, 92, 93 millas, una curva, un cambio. Pero yo creo, bueno, le voy a la experiencia y a la combinación de lanzamientos que tiene, como el más famoso que tiene Francisco Campos como su tenedor, ¿no? Ahora sí, te voy a decir una de las cosas. Fabián Cota, empezando con Fabián Cota, es un chamaco que sí, efectivamente, está en una postemporada con el equipo de los Cañeros de los Mochis. De hecho, va a ser su primera apertura en su carrera en postemporada. Pero definitivamente, él tiene muchas cualidades. Nada más que también tiene una cosa que es muy difícil para él en contra, que es su descontrol. Él fácilmente cae en descontrol y si los peloteros de los Tomateros de Culiacán son pacientes en la caja de bateo, van a recibir muchas bases por bolas y él mismo se va a hacer daño él solo. Y ojalá venga el batazo oportuno que ha faltado en estos tres primeros partidos. Yo creo que definitivamente vamos a salir adelante. Y en cuanto a Pancho Campos, ¿qué decir? El slider, el tenedor de Pancho, lo han sacado adelante durante toda su carrera. Es el máximo pitcher activo, ganador en toda la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. Así es, bueno, vamos a ponerle toda la fe a los guindas. Y bueno, y tocando el tema de las otras series de repesca es, bueno, que Mexicali pierde ayer ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Venados vuelve a perder, ellos ya ahora sí que están en el límite de que si no ganan hoy, se les acaba ahora sí que el turno. Y bueno, tenemos un serio empate con las aguilas de Mexicali hasta este momento. Sí, efectivamente, las series la tienen perdida al momento, 1-2, igual que Tomateros de Culiacán. En cuanto al run average, estamos exactamente en el mismo promedio, 50%. Pero el siguiente parámetro que marca la Liga Mexicana del Pacífico es la tabla general, cómo terminaron los equipos en la tabla general. Y esto definitivamente le da la delantera al equipo de los Tomateros de Culiacán porque lograron el tercer lugar, el segundo lugar en la tabla general, mientras que Mexicali logró el tercer lugar. Bueno, entonces, esa es una gran ventaja, sin embargo, nada está escrito, es apenas el cuarto juego y que Dios reparta suerte. Yo no pienso definitivamente pasar como mejor perdedor. Yo pienso que hoy ganamos, mañana va el Rey León, también volvemos a ganar con el favor de Dios y vamos a regresar con ventaja a Culiacán. Hay que tener confianza, hay que tener fe en los muchachos. Han hecho un gran trabajo durante la temporada. Hay que recordar que no es fácil, Carlita, iniciar una temporada sin cuatro de tus pinches abridores de un año antes. Sin embargo, Tomateros de Culiacán se supo sobreponer a todas esas adversidades y llegó a estar en el segundo lugar general de la Liga Mexicana del Pacífico. Yo creo, no pienso pasar como mejor perdedor, yo pienso que vamos a pasar como el mejor ganador. Así es. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos va esta noche y que nos vaya muy, muy, muy bien y que ganemos esta noche con Francisco Campos de la Lomita. Gracias.